La popularidad de la Fórmula 1 ha aumentado drásticamente en los últimos años y eso es porque habemos muchos, muchos, muchos nuevos fanáticos. Y según Yahoo Sports se rompieron récords históricos de espectadores a través de la cadena de ESPN, promediando alrededor de un millón de espectadores comparado con lo que fue el pico más alto de espectadores a nivel histórico del deporte, que fue en el 1995, con un máximo de 700.000 espectadores. Y todos sabemos que estamos a solo unos días para comenzar esta nueva temporada que viene súper interesante, con muchos cambios y muchas mejoras a los vehículos. Y es por eso que quiero traerles a ustedes, según mi experiencia, las cosas que debes y no debes hacer cuando vayas a visitar un gran premio de la Fórmula 1. Y esto para que les saques el mayor provecho. Pero antes de continuar, no olvides darle a la campanita y darle a suscribir. La primera y creo que es la más importante de todas es, quédate cerca de la pista. Y parece algo obvio, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta hacer este tipo de reservaciones en el momento en el que estamos haciendo la planificación, debido a que nos dejamos llevar por muchas, muchas cosas que vemos en las redes sociales. Pero la realidad es que mientras más cerca estemos de la pista, mejor provecho vamos a sacar a la misma. Yo sé que suena un poco retante, pero a la vez que tengamos una estadía que esté súper cerca de la pista, estaremos entonces sacándole un máximo provecho y podremos tener mucha flexibilidad a la hora de prepararnos para estos tres días que serán súper, súper, súper intensos. Hay personas que deciden quedarse cerca del aeropuerto porque esto les conviene a la hora de tomar un vuelo de regreso a sus hogares. Pero la realidad es que el vuelo es una sola vez, mi gente. Una sola vez. Sin embargo, el fin de semana de Fórmula 1, tres o cuatro días súper intensos y requieren de mucha energía. Así que olvídate de quedarte cerca del aeropuerto. Y aquí les dejo un extra tip. Recuerda hacerlo con anticipación, con mucho tiempo de anticipación. Planifícate con mucho tiempo porque nosotros escogimos un hotel que está aproximadamente de 40 a 45 minutos. Entonces esto es tiempo que nos consume de nuestra planificación a la hora de aprovechar al máximo este evento. Que todos sabemos que es súper congestionado de eventos y de muchas actividades. Mi segundo tip es alquila un vehículo y ese es un poquito discutible porque muchas personas prefieren desplazarse por la plataforma de Google. Pero yo tengo aquí las ventajas y las desventajas de utilizar una u la otra. Una de las razones por las que les digo que alquilen un vehículo es técnicamente porque las plataformas de Uber se congestionan debido a que habemos aproximadamente 400.000 personas atendiendo a este evento. Y la mayoría deciden optar por este método. Al haber tantas personas pensando exactamente igual y utilizando esta plataforma. Las plataformas normalmente se congelan o se cae el servicio teniendo entonces efectos en los clientes que estamos consumiendo este producto. También sé de personas que han tenido la experiencia que los servicios de telefonía móvil se caen por completo en la zona. Por lo tanto no tienen la capacidad de efectuar una compra del servicio Uber. Por lo tanto se quedan sin lograr llegar a su destino debido a esta falta de servicios. Otro beneficio de que alquiles el vehículo es que puedes utilizar el mismo para turistear en el lugar donde te estás quedando. Y visitar otros lugares y alargar tu estadía y disfrutar al máximo del lugar. Otro beneficio de tener al vehículo alquilado técnicamente es que puedes llegar a la hora que tú quieras al evento. Pero yo recomiendo que llegues súper temprano. Vas a tener un sinnúmero de actividades por las que vas a poder disfrutar. Como por ejemplo puede que corran Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 que es el evento principal obviamente. El Master Historic entre otras categorías. También hay simuladores, tiendas de mercancía. Los pilotos hacen conferencias de prensa y esta es la oportunidad de tú estar cerca de los pilotos, de los que eres fanático. Y disfrutar de sus opiniones sobre su estadía, sobre cómo la están pasando, entre otras cosas. También hay otras cosas en la pista como por ejemplo cuando se hace este paseo de los pilotos antes de comenzar la carrera. Todo esto surge en la pista. Y otra cosa que no descarto nunca es caminar por las áreas, disfrutar del ambiente, explorar. Porque además de todas estas cosas que he mencionado, hay mucho negocio, hay mucha tienda, vendiendo mucho tipo de souvenirs, entre otras cosas. O simplemente tomarte un descanso. Que vas a necesitar un descanso. Pero obviamente esto trae una desventaja y una de ellas es económica. El alquiler del vehículo y el estacionamiento de los predios de la pista y del evento de Fórmula 1 son sumamente costosos. A la hora de la verdad, si traes en comparación el beneficio contra la inversión en la que esto conlleva, pues entonces vas a tener que tomar una decisión. Nosotros tuvimos que pagar aproximadamente 440 dólares por estacionamiento para poder estacionarnos en los predios de la pista los cuatro días. Y esto nos lleva a otra de las desventajas que tengo en la lista, que es la congestión vehicular. La congestión vehicular es increíble. Vuelvo y repito, habemos 440 mil fanáticos allí. So, aproximadamente 100 mil vehículos saliendo al mismo tiempo de los predios. Esto es increíble. Pero si tomaste tu tiempo y planificaste, todo te va a salir bien. Otra de las desventajas es que va a salir sumamente cansado. Luego de cuatro días de extrema acción, tener que manejar tu vehículo es un poquito complicado. Ya sea que tienes que ir a tener una cena, ya sea que van a hacer diferentes tipos de actividades. Luego de que culminó el día de Fórmula 1, pues ya aquí se complica un poco la cosa porque definitivamente es drenante. Y hablando de energía, esto me lleva al próximo tip que tengo para ti, que es lleva comida o snacks. Y lo primero que tengo que decir sobre esto es siempre lee las reglas de qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas a la hora de hacer la mochila con tu comida o tus snacks. Las ventajas de llevar tus snacks es que siempre vas a tener algo a la mano a la hora de necesitar saciar el hambre. Siempre vas a tener esa accesibilidad, esa libertad de tu poder adquirir lo que tú deseas. Otra de las ventajas de esto es que tú cumples con tu régimen de alimentación. Hay personas que prefieren alimentarse de cierta manera debido a sus creencias o salud. Otra de las ventajas de que lleves tu comida o snacks es el ahorro increíble a la hora de comer. Nosotros tuvimos la oportunidad de comernos dos hamburguesas y side de papas fritas. Esto sin bebidas, es decir, no sodas, no jugos, solamente las dos hamburguesas y las papas fritas. $70 dólares. Cuando se trata de hablar de comida, es mejor que lleves tu comida, que lleves tus snacks, que te mantengas hidratado, lleves tu agua, lleves todo lo que deseas y te mantengas con energía durante el día porque el día es súper intenso. Una de las desventajas de esto es que tienes que andar todo el día con tu mochila llena de snacks, comida, botella de agua y esto pesa. Todos sabemos aquí que tener una mochila todo el día es súper incómodo, da calor y definitivamente es algo que llega el momento que incomoda. Y hablando de incomodidad, una de las cosas que hay que tener en consideración a la hora de hacer tu empaque, de crear tu mochila, es dónde vas a estar sentado porque normalmente las gradas son súper incómodas ya que el espacio es bien limitado. Entonces, si ahora tenemos nuestra mochila llena de comida, llena de snacks, llena de agua, créanme que no la vamos a pasar bien. Así que cuando vayas a hacer tu mochila, considera todas estas cosas y rellénalas con tu comida y tus snacks favoritos. Otro tip que quiero compartir con ustedes es el descanso y yo sé que parece extraño y quizás suene un poquito obvio y quizás hay personas que me digan, espérate, pero es que yo voy a la Fórmula 1 o yo planifico mis viajes para disfrutarlos al máximo. El problema con la Fórmula 1 es que el día comienza súper, súper, súper temprano y se termina. Súper tarde. Yo lo que recomiendo es que tengas un excelentísimo plan que incluya cómo vas a descansar y cuánto tiempo vas a descansar para que así puedas aprovechar al máximo tu taquilla y tu inversión. Así que siempre considera el descanso. Y aquí va un extra tip y es que si vas a un gran premio diurno, el sol drena las energías. Así que asegúrate de llevar capas o sombrillas o crea un ciclo de ir a la sombra e hidratarte para que entonces así no caigas en este malestar corporal y entonces se te daña la experiencia. Un último consejo y es que participes absolutamente de todo. Como bien mencioné ahorita, hay un sinnúmero de cosas que se hacen en este fin de semana del gran premio de Fórmula 1. Y entre todas las que ya hemos mencionado también, todos los días hay conciertos. Creo que esto va a depender de a dónde estás planificando ir a ver este gran premio. No vayas a ser como nos pasa a nosotros, que estábamos súper cansados y nos perdimos a Ed Sheeran en vivo. Lo sé, no me lo voy a perdonar nunca. Así que dicho eso, culminando las últimas dos tips que te acabo de dar, el descanso y participar de todo son súper importantes. Porque de esa manera no te pierdas a Ed Sheeran en su concierto completamente incluido en la taquilla. Otra cosa bien importante, bien importante, es que estudies al máximo el horario del fin de semana de Fórmula 1. Porque tienen demasiadas actividades. Estudia el mapa, mantente al día con todo lo que está sucediendo, para que así no te pierdas de nada de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y de nuevo, saques el máximo de este evento. No te quedes en tu lugar, no vayas a esas gradas, no te sientes en tu asiento y estés ahí los cuatro días. Sal, camina, dale la vuelta a la pista, explora. Hay mucha gente, muchos fanáticos que están haciendo lo mismo. Así que no te cohibas por esto, disfruta al máximo este weekend. Y un extra tip sería, ve preparado con artículos de higiene personal, porque las emergencias pueden suceder a pesar de que allí los baños están súper, pero súper, súper limpios. Una emergencia siempre es bueno estar preparado. Así que no olvides empacar tus artículos de higiene personal. Y si estás pensando en hacer algo y estás planificando tu outfit, planifica tu outfit. Esto es un extra, extra, extra tip. Planifica tu outfit. ¿Qué te vas a poner el día de las prácticas? ¿Qué te vas a poner el día de las calificaciones? ¿Y qué te vas a poner el día de la carrera? Que es el día más importante, porque créanme que todo el mundo hace esto. Todo el mundo planifica su outfit porque se puede notar en el ambiente. Bueno, estos son todos los tips que tengo para ti, para cuando vayas a tu excelentísima aventura del gran premio de la Fórmula 1. Espero que tengas una experiencia súper inolvidable como la tuve yo. Yo catalogo este viaje como el mejor viaje de los pocos que he tenido. Y si no has visto el video de la Fórmula 1, de mi experiencia, lo voy a dejar por aquí para que te cures viendo. Nada, quería darte las gracias por estar aquí en tu nuevo spot favorito. Chao.